Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a responder miren a un suscriptor del canal bien donde nos preguntan cómo podemos sumar solamente los valores negativos, para que entiendan un poco miren esta tablita que me acaban de enviar acá tenemos los ingresos y los egresos en una sola columna, los ingresos obviamente están de color negro y los egresos o sea los gastos están de color rojo, por ejemplo por acá tenemos el depósito o el ingreso que se obtuvo en el mes de enero donde es 20 mil soles y los gastos los egresos por ejemplo como puertas 1500 soles se compró también porcelanato 2400 comida pasaje ropa etcétera todos miren todos los negativos obviamente están en color rojo bien como pueden observar nuevamente les digo los ingresos y los egresos están en una sola columna no es necesario pasar por ejemplo los egresos a otra columna lo podemos hacer aquí mismo todo miren miren qué función vamos a utilizar yo por acá voy a poner ingresos y por acá voy a poner egresos o vamos primero con los egresos con los valores negativos acá nosotros vamos a calcular o sumar todos los valores negativos como hacemos eso miren ponemos igual y vamos a llamar a ver perdón perdón me voy a acercar nuevamente vamos a llamar a la función sumar punto sí ok miren ya vamos a la función sumar punto si lo primero que nos pide es el rango el rango es aquí donde nosotros vamos a aplicar el criterio ok miren el rango para aplicar el criterio está acá en los numeritos ok seleccionamos todos y luego de eso vamos a aplicar el criterio podemos punto y coma que criterio le vamos a aplicar a este rango que acabamos de seleccionar voy a poner entre comillas y voy a poner en este caso menor a cero cierro comillas que significa menor a cero lógicamente o sea los valores negativos vamos a poner punto y coma y me pide el rango de suma miren el rango de suma va a ser esta misma columna donde están los números positivos y negativos no miren vamos a hacer la paréntesis nuevamente les explico este es el rango al cual nosotros vamos a aplicar el criterio el criterio está acá en la segunda entrada que es menor a cero y luego podemos punto y coma y me pide miren el rango de suma o sea que números voy a sumar ok simplemente presionó enter y miren tenemos acá valores negativos menos 24 mil 200 ok vamos a poner acá ingresos y hacemos lo mismo miren hacemos exactamente lo mismo ponemos igual ponemos igual llamamos a la función sumar puntos y abrimos paréntesis y el rango cuál es el rango que vamos a aplicar el criterio acá está no seleccionamos todo el rango ponemos punto y coma y luego el criterio miren ponemos entre comillas que sea ahora mayor a que a cero aunque hay que sea mayor a cero cerramos comida punto y coma y qué rango voy a sumar lo que quiero sumar es acá ok solamente obviamente los positivos cierro paréntesis enter y miren si yo sumo 20 mil más 21 mil 500 el resultado vendría a ser 41 mil 500 no le vamos a poner en formato moneda miren le voy a poner formato moneda acá acá hasta formato en este caso es el sol sol a ver sol perú ok ahí lo tenemos como pueden observar miren de ingresos tenemos 41 mil 500 y de ingresos tenemos 24 mil 200 si yo a esos dos le sumo miren le sumo obviamente se van a restar porque se van a restar porque tenemos nega un negativo y un positivo no presionamos center y miren en total nosotros tenemos un saldo de 17 mil 300 ok de ingresos se podría decir líquidos restando los egresos ok este es el total que tenemos 17 mil 300 lo mismo ocurre acá si lo sumo ok es exactamente lo mismo pongo igual llevamos la función suma y seleccionó toda la columna seleccionó todo cierro paréntesis y ente y miren tenemos el mismo saldo ok 17 mil 300 17 mil 300 esta es una de las maneras básicas que algunas personas se organizan sobre todo para sus gastos para los ingresos y si la función sumar puntos si te puede ser muy útil para diferenciar todo lo que has gastado de todo lo que has recibido no y esto prácticamente sería todo si tienes alguna pregunta si tienes alguna duda como siempre digo puedes comentar este vídeo para yo responderte bien no te olvides de suscribirte al canal el tío te conmigo será hasta acá y nos vemos hasta la próxima chau